Cuando es lo más importante en nuestra vida, antes mismo de Dios, el ídolo del dinero amenaza a todo el mundo, a nosotros sacerdotes, vosotros que estáis aquí, todo el mundo es amenazado por el ídolo del dinero, detrás de este ídolo del dinero, se esconde aquel que quiere bloquear en nosotros el amor de Dios, cuando el deseo demasiado del dinero, las cosas materiales, esto bloquea mi relación con Dios y el amor de Dios. Y el Señor quiere tocar nuestro corazón, pero si antes de poder llegar al corazón hay un ídolo, el ídolo del dinero, no seré capaz de sentir el amor de Dios, porque mi deseo estará puesto demasiado en el dinero, deseo tener bienes materiales, hay personas que hasta sueñan con tener dinero, sueñan con tener, poseer mucho dinero, están continuamente bajo el poder del deseo de tener dinero. Y cuando el dinero toma un lugar demasiado importante, esto me impide acoger el amor de Dios, por la división dentro de la familia, hay conflicto en las parejas, conflicto entre los padres y los hijos, a causa de este ídolo que es el dinero. Y Jesús quiere liberarnos de este ídolo, pero existen otros ídolos. Hoy me encantaría poder hablaros únicamente sobre el amor de Dios. Pero ¿de qué sirve hablar del amor de Dios? Cuando nuestro corazón está lleno de ídolos. Hay también personas que hacen un ídolo del deporte, quieren asemejarse tanto a los deportistas, la gloria, el mundo, el dinero. De tal manera que Dios tiene que retirarse, porque el corazón está repleto del mundo. ¿Cuáles son los otros bloqueos que impidan que pueda acoger ese amor de Dios? Yo voy a más de diez países en todo el mundo. Y esos bloqueos existen en todas las partes del mundo. Y no no solamente tocan al corazón de las personas, pero también al corazón de los sacerdotes, de religiosos, religiosas. El otro ídolo, el otro bloqueo, es el yoga. Hay muchos entre vosotros que pensáis que el yoga os relaja, que nos relajamos con el yoga. El otro bloqueo, independientemente de la religión. Fuera de la religión, el padre José María Berlinde, antes de ser sacerdote, estuvo veinte años en la India. Y cuando volvió de la religión, después de haber practicado durante veinte años el yoga, necesitó quince exorcismos. Y dice lo siguiente. Y dice lo siguiente. De decir a una persona que vive en la India, que vosotros practicáis el yoga solo para relajaros. Y él se va a morir de vosotros. Y él se va a morir de vosotros. Porque él sabe que cuando estáis dentro de una práctica del yoga, 놀 des ela, que a uno de los tach yıl chacras damos parte четim بت, sino como espacias hindúas sin край montir. Y él se va a morir de vosotros. Y él se va a morir de vosotros. Y él se va a morir de vosotrosę chakras. Por ejemplo, veint theść chakras, veintmosgliere zumью en nuestra clave en una vez que se entulentas. Y él se va a morir de los chakras. A pur第二個 es tanockey humanitarios para la religión. Y él se va a morir de vosotros las act升ias hermannauras. A tendrás que ser juguetes jascar todas las actividades hijas Nos volvemos vulnerables a presencias demoniacas. A principios del mes de septiembre estuve en Nueva York y durante el retiro una señora estaba poseída por el demonio. Durante dos años ella había practicado el yoga. Y lo que llevan todas estas prácticas ocultas como el yoga a la tristeza, a la angustia, a la depresión, al desánimo, ideas de muerte, ganas de morirse. La segunda práctica oculta que veo por todas partes en el mundo que bloquea el amor de Dios es el reiki. ¿Algún entre vosotros sabe lo que es el reiki? Levantad la mano. ¿Quiénes conocen el reiki? ¿Y sabéis lo siguiente? Hace dos años en Roma, durante un congreso de exorcistas, dos personas dieron testimonio de haber sido liberadas del demonio del reiki. En el mes de abril pasado estuve aquí en Chile y después de Chile me fui a Perú. Y cuando llegué a Perú, las señoras que me vinieron a buscar me dijeron lo siguiente. ¿Pero, de qué le voy a hablar durante el retiro? Voy a hablar del amor de Dios. De Jesús que sana las vidas profundas. De rechazo, envidia, tristeza. Y voy a hablar también de las prácticas ocultas. La palabra oculta significa aquello que está escondido. Satanás se esconde. Y no quiere que sus obras salgan a la luz. Les digo, voy a hablar de las prácticas ocultas. Es el yoga y el reiki. Ellos se meten todas a crieres en los dos. Allí los coches se ponen a gritar. El padre, el prate que va a traducir. El padre, el sacerdote que os va a traducir. Es un monje benedictino. Y practica el reiki. Y dice, écoutez bien ceci. Entonces les digo, mirad. Cuando él vaya a tratar de traducir. Esto será la confusión la plus total. Veréis que va a convertirse en una confusión total. Al día siguiente. En una iglesia también dedicada a María, Reina de la Paz. Se celebró una Eucharistía. Por más de 500 personas. El padre, el padre benedictino, empezó a hacer la traducción. Y chaché sus palabras. Y estaba en la confusión. Y entró dentro de una confusión total. Y era yo el que le tenía que dar las palabras en español. Esta confusión se debía a las prácticas del oculto. Las prácticas ocultas traen o llevan la confusión mental. La depresión. La depresión. La angustia. Los miedos. La tercera práctica. El tarot. El tarot. A través de las cartas. Tratamos de conocer el futuro. La palabra de Dios dice lo siguiente. El futuro está reservado a Dios. Todas las veces. Cada vez que trato de saber lo que va a pasar en el futuro. En dehors de Dios. Y fuera de Dios. Llamo a la condamnación de Dios. ¿Qué es la condamnación de Dios? ¿Qué es la condamnación de Dios? Cuando las personas tratan de conocer el futuro a través de las cartas. En el amor de los médios. Oyendo a ver a medios. Des voyantes. Des videntes. Des magiciens. Des magos. Des sorciers o des guirisores. Brujos sanadores. Estas prácticas van a llevarme a lo siguiente. Detrás de estas prácticas están los demonios. Entran a través de lo que vemos. Cuando invoco a los difuntos. Pienso que son mis difuntos los que me hablan. Pero es el enemigo el que lleva allí la confusión. Cuando practico el tarot. Cuando practico el tarot. Infecta a la persona que está practicando el tarot. Y dice cualquier cosa. Con todas las mentiras dentro. Hay alguna cosa que puede parecer verdad. Y todo lo demás que es mentira. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y las personas devienen angoisadas. Y entra la angustia dentro de las personas. Con lo que les han predicho. Las flores de Bach. Las flores de Bach. Las flores de Bach. ¿Sabéis lo que es la flora de Bach? Levantad la mano. Los que conocen. Las flores de Bach. Las flores de Bach son una práctica oculta. En todas partes del mundo se encuentra esta práctica de las flores de Bach. Y de nuevo. ¿Qué es lo que hacen las prácticas ocultas? Angustia. La tristeza. La miedo. La confusión mental. La depresión. Quienes entre vosotros. Tienen problemas con la depresión. Levantad la mano. Levantad la mano a los que tengan problemas con la depresión. Levantad la mano a los que tengan problemas con la depresión. La depresión. La depresión. La depresión. Asumiendo como origen. Muy a menudo tiene como origen. La práctica oculta. La magia. La sorcellería. Brujería. Les sordes. Les hechizos. El yoga. El rai-ki. El rai-ki. ¿Qué hacemos para liberarnos de la depresión? Un día me estuve en un país. Un prate avec la depresión. Un sacerdote tenía una depresión. Estaba con mucha depresión. Y me pidieron si podía orar sobre este sacerdote. Fui a verle. Le escuché. Y discerní que no era sólo un problema psicológico. Llegó a esa parroquia. Y había quité esa parroquia sólo tres años. Y tres años después había tenido que irse de esa parroquia. ¿Por qué? Porque había tenido muchas dificultades con personas. Que le habían hecho maldiciones. Proferido maldiciones. Querían que se fuese de la parroquia. Querían que enfermase. Entonces le hice un ministerio. Y mirar. In el nombre de Jesús. Es un esprit de depresión que cree.